Música Música Pues me fui feliz, apenas te diré, siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre tú me equivocarás Y no lo escuchas por ti Porque tu voz y la vida están Porque todo lo que empieza y acaba Porque tú, ahora solo eres Y no estás bien Porque estás tomando decisión Porque se queda largo de ello Recuerde entre ti Y a ti, a ti, a ti Sienten la triste Y a ti, a ti Y a ti, a ti Sienten la triste Porque no puedo más Sienten la triste Y a ti, a ti Porque todo lo que empieza y acaba Es un día sin relación Y a ti, a ti Sienten la triste 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 Porque siempre tú me equivocará Sienten la triste Y a ti, a ti Porque siempre tú me equivocará Y a ti Sienten la triste Y a ti, a ti Sienten la triste Y a ti, a ti Gracias.